Egresó en 1994 del Club de Teatro de Fernando González, con la obra Madame de Sade, dirigida por Rodrigo Pérez, en la misma generación que la actriz Tamara Acosta. En dicha academia fue alumna de Luz Jiménez, quien ha sido una de sus principales influencias artísticas. También han sido indicadas como actrices que la han influenciado Tamara Acosta, quien fue su compañera de la Escuela de Teatro y de Reparto en los Pinchira y Papi Ricky, Amparo Noguera y Paulina Urrutia. Ha participado en varias teleseries chilenas, comenzando por Romané de Televisión Nacional de Chile y Piel Canela de Canal 13, para luego volver a TVN con roles más centrales en Puertas Adentro, los Pinchira y los Capo. En el 2007 vuelve a Canal 13 para interpretar a Andrea Kunz en la teleserie Papi Ricky y en el 2010 hace un pequeño papel en la serie Los 80. En cine ha actuado en las películas Monos con Navaja, 2000, Ulises, 2010. Y en 2011 fue la protagonista de la película chilena de Violeta Parra llamada Violeta Se Fue a los Cielos, dirigida por Andrés Good.